Bueno, estoy en la hora 4, acabo de terminar la tercera y vamos a empezar la cuarta hora, que me parece no sé quién viene ahora. Bueno, la arma en la pipi 99, no sé qué, algo de eso. Mierda, ahora voy a cerrar la otra, ¿verdad? Me vuelvo luego, me vuelvo luego, me vuelvo luego. Y termino la oleada. Ahora vienen los jodidos, vienen los helicópteros. Pero no pasa nada, creo. Se compra un simple grito. Y al otro, acabárselo con las dos detalladoras que tienen. Perdón, perdón, me he equivocado. No, 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 la sexta. Esta es la sexta. Y ahora, ya que lo... El super grito ya es puesto. ¡Vamos! 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 así va muy bien